desde el cárcamo amigos desde el cárcamo muchísimas gracias por acompañarnos de nueva cuenta en este su programa como siempre un gusto saludarlos por medio de las cámaras y este programa es un programa especial seguimos con nuestros invitados internacionales creo yo que es un programa de mucho interés por lo que se viene a continuación en el en el ciclo 2021 próximos a preparación de estanques siembras y todo esto los saluda con mucho gusto siempre su amigo Aldo Villaseñor ¿Qué tal? Yo soy Jorge Villasana, bienvenidos a esto que es desde el cárcamo la acuacultura vista por los técnicos para los técnicos esta vez tenemos un invitadaso un buen amigo una persona con muchísima trayectoria dentro de la acuacultura con más de 35 años de experiencia en el ramo acuícola muy querido y muy muy bien aceptado en los talleres en los cursos y en las visitas que ha hecho aquí en México él es de Ecuador él es un un biólogo egresado de la universidad de de Santiago de Guayaquil y es nuestro buen amigo el biólogo Jorge Luis Chávez Regaíl bienvenido bienvenido Jorge muchísimas gracias gracias por tu tiempo gracias por por aceptar la invitación y platicar y compartir con todos los amigos mexicanos y con toda la gente que nos ve en Centroamérica y Sudamérica tus experiencias y tus anécdotas muchas gracias qué gusto qué gusto tenerte un gusto saludarlos a todos 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 mis amigos para usted Aldo a usted Don José todos los colegas de ciencias allá en México y Centroamérica incluido Ecuador estamos a las órdenes la idea base del programa para los técnicos compartir es obligación de los que tienen más años ya por eso algo de pelo blanco queda pero es la idea es compartirla bueno Jorge tú de perdida tienes pelo no como nosotros no como nosotros a ti te ha tratado mejor la vida por lo que veo oye Jorge primero que nada muchísimas gracias de nueva cuenta por compartir este espacio este tiempo con nosotros me da gusto verte y verte bien sé que los hermanos ecuatorianos por allá no la están pasando tan bien como nosotros los mexicanos con lo de la pandemia me da gusto me da gusto verte y verte bien y bueno pues ese es tu programa la idea como lo platicamos antes de de encender las cámaras es hablar un poquito sobre lo que viene hacia los ciclos 2021 hablar un poquito y retomar estos talleres que tú has hecho aquí en Sinaloa aquí en México sobre selección de larvas y pero bueno el programa está abierto para lo que lo que gustes y mandes este es tu programa eres nuestro invitado de honor y pues qué gusto qué gusto tenerte otra vez qué te parece Aldo si aquí Jorge nuestro tocayo o bueno mi tocayo inicia haciéndonos un poquito de historia una especie de currículum rapidito Jorge este de cómo inicias dónde estudias cuáles son tus primeras labores profesionales ay Dios mío es bastante amplia pero vamos a tratar de resumirla el año 86 perdón el año 84 me graduó de ingeniero en control de sistema técnico en control aeronáutico controlador radar aerotécnico pero el trabajo mío era de 6 horas al día y pasaba mucho tiempo desocupado así que me estudié en la universidad de Guayaquil estudié la carrera de biología para tener una segunda carrera como segunda opción terminado y pasados los años me gradué de biólogo el año 86 y completé dos tenía dos trabajos al día uno en el aeropuerto y otro en la biología me jubilé en el aeropuerto y sigo en la biología que todavía no me jubilé entonces la idea es trabajando mis primeros trabajos fue realmente nutrición de fitoplancton hicimos el levantamiento desde la facultad de ciencias naturales la universidad de Guayaquil se hizo el levantamiento del primer banco de cepas de fitoplancton utilizado como alimento para las poslarvas de camarón en la cría de poslarvas mi trabajo era levantar cepas purificar cepas de todas las variedades que se usaban en aquellos cepas ese fue el primer trabajo luego continué en camaroneras haciendo análisis de fitoplancton en camaroneras luego tomé un curso de especialización con el doctor David Conroy uno de mis grandes amigos y maestros me enseñó patología de camarón estamos hablando del año 91 más o menos y desde aquella época 91 en adelante dediqué mi vida a hacer análisis de patología en fresco ya por los años 99 tal vez 2000 cuando llegó la mancha blanca a nuestro país sentía derrumbarse mi mundo mi mundo de conocimiento se derrumbaba ¿por qué? porque por más de que analizaba y analizaba no encontraba una causa un objetivo una misión ¿dónde estaba el problema? ¿por qué se moría el camarón? y veía cómo se moría uno tras otro tras otro y tras otro estanques caían y caían todos los días esa desesperación obligó a tomar a retomar los libros los cuadernos antiguos ¿por qué? los trabajos en Ecuador se acabaron no había empresa que contrate un biólogo porque lo que sacaban eran cuando muchos sacaban cuatro doscientos kilos por hectárea doscientos kilos por piscina esa fue la mancha blanca en Ecuador estamos hablando de un promedio de ciento veinte mil hectáreas de tierra de cultivo entonces teníamos una tragedia total Jorge si nos habíamos graduado hasta nos habíamos graduado alrededor de unos mil quinientos habíamos sido formados en la universidad de Guayaquil unos mil quinientos biólogos hasta el año noventa y ocho noventa y siete antes de mancha blanca estábamos trabajando alrededor de unos mil biólogos en campo cuando llegó la mancha blanca noventa y nueve dos mil no quedaron más que unos diez o quince biólogos trabajando el resto todos desempleados hubo una gran migración de gente migración de país y migración de trabajo de ocupación entonces los pocos que quedamos en acuacultura y que vivimos la mancha blanca y una de las enfermedades graves que hubo fue recurrir a los libros a viejos a los cuadernos aquellos manuales que habíamos leído antes y no lo habíamos entendido y logramos desarrollar una nueva tecnología que en ese momento era una nueva tecnología ¿cuál era? el nacimiento de los probióticos en el año dos mil el nacimiento del balance iónico en el año dos mil y el manejo un poco más tecnificado de lo que es un ciclo de producción se empezó ya a usar nuevas técnicas aplicar las técnicas que siempre estuvieron pero nunca las usamos porque éramos tan artistas que poníamos agua unas larvas le dábamos de comer y veníamos después de 100 días a recoger sus camarones así era la acuacultura artesanal ¿era muy noble en esos años allá en Ecuador? yo no creo que en Ecuador solo en todo mundo era así es correcto y si no te digo de México te vas a enfermar porque ellos hacían peores cosas seguimos haciendo peores no esa es la historia de la acuacultura en América Latina era agua pon las larvas y dale de comer y regresa después de 100 días a ver qué es lo que hay sacabas dos mil tres mil kilos de camarón sin hacer nada sin revisar nada pero cuando ya llegaron las enfermedades graves ya hubo que tecnificar el sistema hubo que tecnificar al personal hubo que educar al personal y esa es la fase de muchos amigos que lograron entender y comprender esta parte para lograr su desarrollo hay amigos que crecieron de 40 hectáreas que tenían en esos años lograron crecer a día ya tienen mil mil quinientas dos mil hectáreas aquí en Ecuador hay uno que tiene hasta cinco mil hectáreas pero con con esa base de cambio si usara una palabra que me gustó mucho aunque no es de de todo mi la persona que la dijo no es de mi agradable para mí no es agradable pero es el cambio de la matriz productiva se tuvo que cambiar los ejes se tuvo que cambiar la cadena de cada uno del personal del del recurso humano que trabaja en una finca hubo que cambiar el chip hubo que cambiar la forma de pensar para poder avanzar si no se cambia eso seguimos en el mismo en la misma cadena de estanques no sé si ustedes tengan algo que opinar al respecto o están de acuerdo no totalmente no totalmente de acuerdo digo la mancha blanca igual igual que en ecuador aquí en méxico vino a revolucionar un poquito la manera de pensar de los técnicos de los biólogos y vino a cambiar mucho la manera de operar las granjas y lo mismo nos pasó en el 2013 con la llegada de la mortalidad temprana esto es un poquito más reciente y me acuerdo perfectamente bien que nos reuníamos en la sala de juntas del CESACIM del Comité de Sanidad Acuícola todos con caras largas todos con cara de desesperación viendo cómo se estaba muriendo el camarón sin saber por qué a 30 a 40 días de sembrado algunos un poco días más y esto vino a cambiar mucho la forma de ver la acuacultura nos dimos cuenta que lo que estábamos haciendo lo teníamos que cambiar y empezábamos o empezamos a cambiar por nosotros mismos de darnos cuenta que nosotros mismos teníamos que ver la acuacultura de otra manera para poder salir adelante con esto entonces yo creo que estas dos dos grandes etapas dentro de la acuacultura en Latinoamérica una la mancha blanca por ahí del 99-2000 y otra en el 2013 con la mortalidad temprana por supuesto que nos ha venido a cambiar y a revolucionar lo que es la acuacultura los cambios que se vinieron a raíz de eso ha sido para bien pero sí y solamente sí porque nos cambiamos el chip sí tuvo que haber un reaprendizaje una reingeniería porque era evolucionar adaptarse reestructurarse o desaparecer así es como desaparecieron muchos como como el más pequeño como el productor más pequeño o el mediano incluso el mediano al pequeño desaparecieron es correcto y solo fueron creciendo los más y los más grandes porque ellos exportaban volumen aunque sean 500 kilos de camarón por hectárea pero era volumen porque tenían mil mil hectáreas y salía una cantidad más o menos ayudado ayudado hasta el año 2000 ¿sabes por qué? por el precio del camarón en aquellos años teníamos un precio extraordinariamente bueno pero en el año 91 perdón en el año 2001 2002 el precio del camarón empieza a desplomarse tanto igual a los precios actuales donde la mayoría de los sistemas intensivos Inglan que se denominaban Inglan o sea tierra adentro en agua dulce dejaron de funcionar ¿por qué? los costos de producción no justificaba con el precio de venta del camarón ya hoy en día se habla de precio de producción precio de cuánto nos cuesta producir un kilo de camarón y cuánto nos cuesta vender ese kilo de camarón y hoy en día lo que se habla ya no de eficiencia biológica tenemos que pensar hoy en día por lo menos en mi posición pensar en eficiencia económica porque la granja productora de camarón no es una empresa de beneficencia coincidentemente hicimos dos programas con Alexis Botasio con el ingeniero Alexis Botasio y en el segundo programa tocamos ese punto o sea el ego del biólogo del querer hablar de kilos por hectárea y detalles grandes y detalles grandes y ese tipo de cosas no muchas veces va con el bolsillo ¿no? y al final lo que nosotros el negocio de nosotros es producir dinero no producir kilos o no producir tallas pues entonces eso eso también a raíz del 2013 el técnico el biólogo nosotros los que estamos en el campo empezamos a entender eso ¿no? porque después del 2013 las producciones no eran tan buenas todavía las nuevas cepas de larvas que se importaron de Ecuador todavía no llegaban del todo y el precio del camarón subió a precios extraordinarios y nos empezamos a dar cuenta que con 400 500 kilos por hectárea con los precios que estaban se podía hacer muy buen negocio y no necesariamente tendríamos que llegar a los 1000 1200 kilos por hectárea a los que estábamos acostumbrados por ciclo y ahí empezamos a entender el valor real de lo que es la industria de producir dinero no producir kilos para que tengas una idea este momento desde el año 2019 hasta la actualidad el precio de una libra de camarón producida en camaronera de medio kilo una libra de camarón de 20 gramos que es un camarón grande cuesta en Ecuador una libra de camarón cuesta de 20 gramos cuesta un dólar 30 eso es lo que nos pagan pero producir ese camarón nos cuesta un dólar 20 entonces la utilidad no es ni el 8% de la utilidad eso no no justifica el negocio lo mismo está pasando aquí en México con igual con el camarón grande pero hablando de que Sonora estábamos muy acostumbrados a llegar a un 16-20 lo que viene siendo el 20-30 cuando antes esa talla era la cereza del pastel había una diferencia entre el 16-20 y el 21-25 hasta de 2 dólares una diferencia de precio ahorita te están pagando el kilo de 16-20 en 175 pesos y ya lo quieren seguir bajando no es negocio el 16-20 cuando esa era la cereza del pastel digo los mercados van cambiando y nos tenemos que ir ajustando a eso por eso resulta tan importante el control de costos de producción y el control de los insumos y en este negocio que se llama acuacultura Jorge pues iniciaría todo ese control y toda esa supervisión con la preparación de estanques y con la adquisición del insumo principal o el primer insumo que es la larva de camarón allá va allá va la conferencia o la charla diría yo este conversatorio tiene esa base ser eficientes económicamente no ser eficientes biológicamente donde parte el éxito de la granja el éxito de la granja en un cálculo muy cercano al 55% es en la calidad de la larva que uno compra no lo no todo escúchese escúchese bien no todo laboratorio bueno tiene larva buena no todo laboratorio malo tiene larva mala laboratorios buenos y malos tienen tanques buenos y tanques malos donde está la clave del éxito en que el biólogo que califica la larva dice este tanque sí este tanque no este tanque sí este tanque no ese es el detalle donde participa muchos de los grandes productores de larva están enojados conmigo otros me adoran pero ya se ha cambiado bastante el concepto de calidad de larva calidad de larva no es ver una larva como si ustedes se recuerdan hace unos 20 años atrás una larva cabezona y de color la cabeza de color negro se decía que esa larva era la mejor ¿por qué? porque era muy similar a la larva silvestre y larva silvestre era lo mejor que había en el mundo ¿no? entonces para los laboratorios productores de larva decían que estaba más cabezona estaba más negra este es mejor pero así mismo la industria también desarrolló insumos para hacer para maquillar una larva hacer un maquillaje a la larva ¿de qué? hacerla más cabezona y más negrita ese insumo se llama flei flei negro entonces ¿dónde está el arte del biólogo? en calificar si lo negro que está en la cabeza del camarón son lípidos realmente es la glándula del hepatopáncreas llena de lípido o llena de tinte que es el flei negro el flei no aporta más que en algunas marcas aporta no más del 30% en valor de lípidos entonces es imposible que la glándula que le están dando flei que para yo calificara le ponen un poquito de flei se pone negrita y digo está llena de lípidos pues solamente al ojo nos usamos el microscopio y vemos qué tanto de lípidos tiene ese es el primer gran detalle calificar la larva perdón hay que hacer una pregunta para una vez que vamos al laboratorio y agarramos una muestra de larva y la checamos en el microscopio qué porcentaje de lípidos o qué rangos de lípidos puede ser una buena calidad de larva en qué rango debemos estar una buena calidad de larva debiera tener un rango por encima de según la calificación de ustedes debería tener por encima del 80% de la glándula del hepatopáncreas llena de lípidos siempre del 80% para arriba lo ideal es que tenga 100% porque el laboratorio gasta dinero gasta insumo y le da de comer cada dos horas cada tres horas entonces a la hora que usted vaya siempre va a estar ese animal bien comido se supone se supone entonces dónde está el detalle el detalle está en que lo que le dan de comer el animal lo está utilizando lo está aprovechando o no lo está aprovechando porque no toda la comida es mala la comida todas las comidas en cualquier marca es buena pero el animal no está en condiciones de convertirla de asimilarla de digerirla ese es el otro gran punto ok perfecto vamos a entrar en ese detalle entonces calidad de larvas primero un buen nivel de lípidos 80% superior llamamos una segunda expresión que vino a raíz del año 99 que vino a raíz del año 99 ese es un estudio del doctor James Brook en el cual él saca su teoría del índice de masa muscular el índice de masa muscular en que en que consiste en el cociente entre el ancho del intestino y el ancho de la masa muscular por delante de la ampolla rectal cuántas veces el el ancho del intestino el grosor del intestino está en la masa muscular debajo de él ese índice de masa muscular debe de estar siempre debe de estar siempre por encima del 3.7 sobre 4 es decir en términos cristianos de ustedes sería un 85% arriba ok yosa fabricamos equipos agrícolas con alta tecnología para brindar seguridad y rendimiento al productor contamos con equipos de cosecha transferencia equipo de alimentación aireación y mezcladoras de alimentos así como asesoría y servicio técnico especializado yosa siempre tu mejor opción pero los amigos todos los amigos de México conocen que ahora el índice de masa muscular si tiene un significado relevante en el cultivo porque no es que le da más salud no es que va a tener mejor sobrevivencia no el índice de masa muscular lo que le dice a usted es si ese animal tiene la capacidad de crecer y va a crecer de acuerdo a los días de cultivo y al alimento que vamos a suministrar si tiene una buena aptitud para crecer la larva tiene que mostrarle ese detalle de un índice de masa muscular cercano al 100% perfecto que interesante la información la idea mira México tiene una característica perdona que me meta en este detalle México tiene este momento este momento al número uno en el mundo en patología de camarones y no conforme con eso no tiene solamente al número uno tiene también al número dos en camarones en el mundo ustedes tienen a los grandes maestros del mundo en patología de camarones lo tienen desde México mira no sabía como cuando el doctor Leiner abandonó su trabajo ya se jubiló el señor se quedó el doctor Cobos ok y como número dos está nuestra buena amiga la doctora Marisol Morales Cobarrullo ah claro que si Marisol entonces es un honor ser amigo de ellos y ellos son los los dos grandes del mundo en camarón le mandamos un saludo a la doctora Marisol por cierto por supuesto un gran abrazo un gran saludo para nuestra amiga entonces cuál es mi forma o cuál es mi criterio y no discrepo con ellos y no estoy en contra de ellos de la forma de cómo hacen un análisis el análisis mío tiene una base diferente yo normalmente no enseño patología de camarones yo doy cursos de patología no no yo no doy cursos de patología yo enseño criterio biológico para interpretar un análisis de patología es un poquito diferente porque la práctica de tantos años de estar en el microscopio y de ver en la piscina cómo se comporta ese camarón es bastante diferente al solamente recibir una muestra en un microscopio y cortarlos montarlos y y verlos pero no es así yo el área mía es diferente claro y yo creo que por eso ha tenido tanto éxito los talleres que ha hecho aquí en México porque nos enseña lo básico o sea desde que llegamos al laboratorio y como técnicos entramos al laboratorio que es lo que tenemos que ver los pasos que tenemos que seguir para seleccionar una buena calidad de larva nosotros vemos qué tenemos que ver dónde tenemos que ver y qué es lo que significa mañana en la piscina qué va a significar lo que vimos hoy día en el laboratorio ese es el arte de hacer acuacultura claro entonces yo he leído bastante sí he visto bastante placas en el microscopio sí 30 años me he pasado leyendo por más de 10 horas todos los días he leído placas y placas y placas y placas y placas de patología como ustedes no tienen idea en algún momento yo tenía un laboratorio de análisis de camarón y recibía en la semana cerca de 5.000 hectáreas de control no más un chorro de piscinas que daba miedo y se dice fácil pero no eso eso me me llegó a formar me llegó a formar y me llegó a pulir no a formar a pulir una técnica de cuál era el mejor tratamiento de cuál funcionaba por qué funcionaba en un lado y por qué no funcionaba en otro lado ese es el gran detalle no todas las fincas tienen iguales características no todas las fincas incluso en la misma finca un sector de la camaronea se comporta de una forma y el otro sector se comporta de otra forma un estanque es muy bueno y un estanque es muy malo normalmente siempre tenemos eso entonces empezó empezó la teoría del balance iónico mucha gente la cree mucha gente la gente que lo aplica lo cree pero hay otra gente que no la cree porque la hace mal seguía mal entonces dice no eso no funciona está bien usted todo el mundo tiene su derecho de pensar lo que usted crea pero la gente que cree ha crecido un laboratorio de larvas de una buena persona de una buena amiga tenía una producción un laboratorio grande tenía una producción de 200 millones de larvas al mes después de un curso de balance iónico en el laboratorio que fue más de 10 días dentro del laboratorio prácticamente triplicó su producción a 500 millones de larvas al mes impresionante agroequipos integral construcción y mantenimiento de granjas acuícolas brindamos soluciones que ayudan a los acuacultores a la rentabilidad de los negocios agroequipos integral entonces por supuesto que eso tuvo un costo pasaje estadía honorario y toda esa vaina pero ella lo justificó tan grande que una navidad me mandó un cheque de navidad un cheque de pascuas pues digo era lo menos que podía ser si le está triplicando la producción y por ende era el trabajo de haberle cambiado el chip a sus técnicos y de haber entendido el programa de balance iónico pero además habla una persona que es agradecida y que reconoce la labor que se hizo en beneficio de su empresa Jorge además del índice de lípidos y el índice de masa muscular hay algunas otras cosas que recomiendas que se revisen al momento de la selección de la larva si hay una tercera primera cosa el nivel de lípidos siempre tiene que tener un nivel de lípidos cercano al 100% entre el 80% y el 100% un índice de masa muscular entre el 80% y el 100% la tercera cosa yo no acepto yo no acepto una larva o una poslarva que tenga necrosis en las antenas la peor necrosis en una larva es la necrosis de las antenas yo no se la acepto aunque tenga el 1% no se la acepto ¿por qué? porque la larva el órgano con la cual detecta las condiciones químicas ambientales las condiciones de nutrición el alimento bueno el alimento malo son sus antenas entonces si la tienen necrosada ¿cómo va a detectar que hay comida o que es bueno o que es malo? está totalmente indefensa y a la deriva esa larva entonces está prácticamente una larva ciega en un campo en que no sabe dónde está la comida y se va a morir yo no se la acepto y mis amigos han logrado comprender esa parte y ya han curado y ya ya saben cómo corregir esos detalles ese es el tercer gran punto la tercera grande clave así en términos ligeros y la cuarta clave para mí la cuarta clave para mí es la edad biológica versus la edad de cultivo la edad biológica y la edad de cultivo tienen que ir paralela yo no puedo tener una diferencia de edad biológica mayor de un día con edad de cultivo tienen que estar paralelas siempre entonces para ver la edad biológica que necesitas conocer necesitan conocer cuál es el desarrollo de las branquias cómo está el desarrollo de las branquias cuántos arcos branquiales si tiene tres arcos branquiales es porque una larva PL7 y si tiene un arco branquial bueno un arco branquial secundario perdón un arco branquial secundario es un PL4 un PL3 entonces entonces así nosotros vamos viendo cuál es la edad biológica y cuál es la edad de cultivo y una quinta parte que siempre es recomendable pedir al laboratorio cuál es la historia el laboratorio tiene porque gasta dinero en eso tiene una historia de la parte microbiológica de la larva como está en la parte bacteriología de la larva ok pues son cinco puntos muy importantes cinco puntos así cinco puntos con los cuales no van a fallar a estos cinco puntos vamos a entrar a otro campo no sé si hasta ahí estamos claritos de esa parte pero más que claro si bien interesante de ahí vamos a entrar nosotros ahora a las condiciones que yo tengo en mi estanque y las condiciones que están en el laboratorio de larva no son iguales nunca van a ser iguales entonces yo como productor camaronero tengo que solicitarle al laboratorio de larvas que por favor me dé lo más cercano a las condiciones mías del campo que me dé larva y que me dé mi tanque en lo más cercano a estas condiciones que están en mi finca pero ustedes tienen una gran ventaja conozco que cerca del 80% del sistema productor camaronero de México tiene las maternidades tienen maternidades entonces ese es el momento de adaptar no digo aclimatar sino adaptar las condiciones de una larva que viene de un ambiente muy fino muy natural muy sano y la voy a poner en un chiquero perdón la expresión que uso en un chiquero que es la camaronera entonces yo tengo que adaptar las condiciones a ese cambio la larva en la maternidad tiene que adaptarse a las condiciones donde ella va a vivir y darle los cambios y darle la medida necesaria para que pueda sobrevivir en ese ambiente en un ambiente extremo es un ambiente extremo ¿Cuántos días tarda normalmente Jorge este periodo de adaptación en maternidades? El periodo de adaptación tiene dos fases una adaptación fisiológica y una adaptación morfológica la adaptación fisiológica se da normalmente en tres días y la adaptación morfológica se da alrededor de cinco días es decir que con seis días de cultivo en una maternidad tiempo suficiente para tener una larva adaptada al medio donde ella va a crecer Mira que interesante pensábamos bueno yo en lo personal pensábamos pensaba que eran más días que eran ocho o diez días con seis estamos estamos cubiertos fisiológicamente y morfológicamente pero por salud normalmente se dan diez días es una costumbre también ok es más costumbre entonces es más que eso es una costumbre diez días y a los diez días se transfiere porque cuando llegan al día 12 se les muere la larva en las maternidades eso es otra cosa si de hecho hay mucha gente que que está regresando a las siembras directas porque no han hecho un buen manejo en maternidades y se les muere después de los 12 días yo la verdad no entiendo eso yo creo que es muchísimo tres días hay un hay una descompensación grandísima en los sistemas de alta densidad porque las maternidades son sistemas de cultivo de alta densidad pero ellos no consideran los parámetros base de esa alta densidad discrepando de muchos colegas la alta densidad requiere de mayores cantidades de nutrientes que se llama capacidad de carga no solamente oxígeno para mí la capacidad de carga la dan los minerales bases los minerales bases de una célula viva de un organismo vivo ok entonces si yo no le doy no le brindo yo no le brindo las condiciones minerales que nutren a mi célula a mi animal como voy a esperar que sobreviva o sea acaso con la comida ya es suficiente va a darle todo eso la comida los balanceados ningún balanceado tiene minerales en su componente minerales bases todos tienen calcio y fosfato eso es lo que ellos tienen pero que hablamos del magnesio que hablamos de potasio que hablamos de alcalinidad no lo tienen yo tengo que brindarle yo tengo que poner esas condiciones en mi sistema para que mi larva tenga éxito en el cultivo ese es desde el punto de vista biológico ya general entonces la larva en los laboratorios necesito que mi larva tenga un buen nivel de lípidos que tenga un buen índice de masa muscular que tenga un buen desarrollo biológico con edad de cultivo que tenga baja carga de virus de vibrios y que nunca tenga necrosis en las antenas eso son mis cinco condiciones bases oye Jorge te voy a hacer una pregunta porque la tengo que hacer espero que no me maltrates mucho porque sé que para allá va la respuesta el famoso sistema aquel de de revolver en la cubeta la larva y tamizarla y la que está arriba es la buena y la que se fue al fondo no o viceversa digo después de lo que hemos platicado no tienen ningún fundamento tiene un fundamento lo que tú estás haciendo o estás calificando en ese momento se llama actividad la actividad de la larva se hace al pie del tanque con un poco de larva se le da una vuelta un remolino toda la larva se junta y cuando ella se siente junta automáticamente se abre eso uno califica esa actividad normalmente una larva que cumple las otras condiciones las otras cinco condiciones va a tener siempre una actividad de 100% o 4 sobre 4 si se quieren calificar eso pero si una larva está con diferentes vías de desarrollo biológico y diferentes vías de cultivo por supuesto que hay una larva más grande y una larva más pequeña la larva más grande va a abrirse primero y la pequeña se queda en el centro entonces es otra forma paralela de ver lo que uno está viendo con los ojos lo ve en el microscopio y en cuanto ahorita que hablas de diferencia de diferencia de edades biológicas este en qué momento desechas tú un tanque o un lote por la diversidad de tallas que tiene qué tan tolerante eres mira las larvas primero tienen un origen los nauplios los nauplios no tienen una sola madre vienen vienen de varias madres vienen de varios tanques todas las todas las grandes nauplieras ponen cuatro o cinco hembras y ponen todos los huevos en un solo tanque X cantidad de huevos y eclosionan ese porcentaje de eclosión debe estar alrededor normalmente alrededor de un 90 95% bueno pero no todos esos nauplios que han nacido son de la misma madre entonces unos van a van a desarrollar primero porque tienen mejor o mejor desarrollo mejor capacidad de desarrollo y otros van a ir en condiciones normales o sea unos van adelantados y unos van normales la diferencia de tallas en un buen tanque de larva no debe de pasar de cinco tallas no debe de pasar de cinco tallas hasta cuatro tallas yo le acepto un tanque normal más de cinco tallas biológicas en un tanque yo no le acepto ¿eso qué significa? que durante el cultivo sea que han tenido un retraso en las mudas un grupo de ese tanque una X población de ese tanque no desarrolló paralelo con sus hermanos entonces ¿eso qué hace? que unas pasaron a PL7 y otras se quedaron en PL5 unas se quedaron en PL6 y así se van quedando y cada vez que van pasando unas se van quedando y se va abriendo la dispersión y se va abriendo la dispersión unas llegaron a PL10 y hay otras que recién están en PL7 PL8 entonces yo le acepto las cuatro tallas normales cuatro tallas biológicas ojo cuatro tallas biológicas tallas digamos de talla de longitud talla talla morfológica normalmente van a estar casi muy parejas todas un PL7 y un PL6 es del mismo tamaño eso no hay diferencia ahora yo no en México tienen una costumbre ellos miden la larva y se pasan horas de horas de horas de horas midiendo de una en una una muestra de doscientas o de cien larvas tantos miligramos tantos milímetros tantos milímetros de uno en uno yo he visto el trabajo de ese trabajo de chinos pero lo he visto que ustedes lo hacen y ya es una costumbre ya ¿no? sí a ti te veo tomando muchas notas Aldo o sea es tan interesante esto con Jorge con Jorge no queda otra más que apretar bueno como tú decías después tú pones el video y regresas a ver de nuevo el dorado S.A.D.C.B el grupo empresarial al que pertenece este centro está compuesto por las granjas tres socios sonorenses acuícola alcatral acuacultivos de quino y agua activa larvas el dorado S.A.D.C.B mantiene su compromiso de buscar alternativas que permitan seguir creciendo mantener los empleos que el sector rural requiere y generar la riqueza que nuestro estado demanda no Jorge siempre es bien interesante lo que viene siendo yo coincido contigo sobre el éxito que puede tener tu cultivo depende muchísimo del tiempo que le invertiste para seleccionar un buen laboratorio o una buena larva no creo que a muchos a muchos nos ha pasado que por no escoger una buena larva o en muchos casos confiar en no ir al laboratorio por la falta de supervisión porque no pudiste ir al laboratorio por la flojera de ir al laboratorio te mandan la larva y no precisamente la mejor para ellos toda va a ser buena mira ahí hay dos cosas yo no le puedo echarle tanta piedra al laboratorio de larvas ¿por qué? es que creo yo Jorge perdón que te interrumpa yo puedo garantizar como laboratorio de larvas yo garantizo que mi larva fue buena pero que resulta que ustedes tienen condiciones horribles en la camaronera que no hubo esa fase de adaptación previa al transporte y en el transporte y en la siembra se va a morir el 50% de su larva sí, sí, sí eso pasa pero también creo yo que nos hace falta hasta cierto punto una cultura tanto en los laboratorios como los técnicos que vamos a recibir la larva en el laboratorio de ir más allá de una prueba de estrés o sea cuando vamos al laboratorio hacemos una prueba de estrés da el 80 el 90 el 100% de sobrevivencia y nos conformamos con eso o sea oye ¿cómo fue la larva en el laboratorio? no, pues dio 90% de sobrevivencia en la prueba de estrés y nos conformamos con eso no sabemos ir más allá de una prueba de estrés no hemos pasado ese ese chip pues ese chip mira, ojo yo fui vendedor de larvas vendía larvas producía y vendía larvas y nunca tuve nunca tuve un caso en que un productor un camaronero me descarte a mí un tanque de larvas porque no pasó la prueba de estrés considero la prueba de estrés antinatural no creo en la prueba de estrés y se los voy se los puedo demostrar yo siempre les enseño en los cursos que he brindado les enseño una trampa para que siempre pase la larva siempre pase la prueba de estrés entonces ¿cuál es esa trampa? la trampa es de que si yo en el agua dulce que hago mi prueba de estrés la saco del agua salada y la pongo en agua dulce y veo que es tan activa y cómo se reactiva sí, pero si yo le pongo un ppm de cloruro de potasio del 100% esa larva va a estar activa ah, entonces la larva está sana y mentira tiene baculovirus tiene X tiene Y tiene Z porque no sabemos hacer más nada sí, no es muy cierto o sea digo también cuántas veces en el transporte no la tratan bien pero previo a llegar a la granja llegan y le echan una bebida energética por decirlo así y la larva llega súper activa cuando todo el camino estuvo más echada que yo en un domingo en todas esas cosas como yo es más el caso de la aclimatación de la famosa palabra aclimatación a baja salinidad ah, el laboratorio se demoró dos días en bajar de 30 se la bajó a cinco partes de salinidad y se la despachó a ocho y en el medio también le puso un tanque de agua dulce y ya llegó en cinco de salinidad y pregunto yo hicieron los controles de calcio de magnesio de potasio de alcalinidad en esos tanques ni de broma lo hicieron entonces ¿cómo le va a sobrevivir esa larva? no es que la larva es mala ese laboratorio siempre da larva mala no, no es eso lo que pasa es que nosotros como técnicos nos confiamos ah, no va a pasar siempre lo he hecho así la respuesta es esta siempre lo hemos hecho así siempre hemos hecho de la misma forma y nunca ha pasado nada esa es la gran disculpa del del de los gurús antiguos aquellas personas que creen que saben todo que saben todo y que nadie les puede iniciar a ellos como es la biología del camarón oye Jorge tocamos unos puntos ahí que para mí se me hacen importantes digo me queda claro lo que tenemos que estar checando estos cinco puntos importantes que tenemos que estar checando cuando vamos al laboratorio lo que viene siendo el nivel de lípidos el índice de masa corporal necrosis en las antenas la edad biológica versus la edad de cultivo este y lo que viene siendo el vibrio eso lo haces entre la edad de PL7 PL8 ok y cuando tú vas al embarque que vas a despachar una larva PL12 PL14 que es lo que uno tiene que controlar además de esos parámetros anteriores tienes que saber cuál es el nivel de calcio cuál es el nivel de magnesio cuál es el nivel de potasio y cuál es el nivel de alcalinidad en que se va a despachar esta larva para esta finca hoy en día hoy en día el grupo mis grandes amigos de allá de la zona del sur de Mazatlán son los del sector productor de larva ya saben y ellos no le despachan una larva que cuando el camaronero no le dice qué cosa qué cosa química quiere su larva porque después me van a echar la culpa que se murió porque la larva es mala pero hay camaroneros que ni siquiera tienen un equipo y le dan unas lecturas y le mandan a hacer un análisis a la NASA y le dan unos valores extraordinariamente altísimos y llega al laboratorio y ahora esos números cómo se los va a poner eso ya le cuesta plata pues va a poner esos números entonces esa es la parte la comunidad que hay que establecer un matrimonio el productor laboratorio el nivel de confianza que se debe de ganar entre el productor larva y el productor camaronero Aldo ¿cuántas de estas cosas no haces? Todas todas no todas si las hace yo sé Adriana y Judith se encargan de eso el equipo el equipo de mis amistades si lo hace los laboratorios de mis amistades si lo hace hoy en día el grupo del sur todos los tres laboratorios grandes del sur lo hacen no despachan una larva que no lleven las condiciones cercanamente similares a donde va a ir esa larva no es cierto en ese sentido si han madurado mucho los laboratorios y si si ofrecen una larva de buena calidad pero no se lo debemos de dejar todo al 100% al laboratorio o sea los técnicos tenemos que hacer nuestro trabajo de ir a seleccionar la larva tienen que ir a supervisar llevar sus registros sus bitácoras pedir los registros del laboratorio también y hacer los análisis que nos está comenzando es la chamba como bien lo dijo Jorge desde un inicio no todos los laboratorios malos entregan larva mala no todos los laboratorios buenos entregan larva buena tienes que saber escoger la larva de un laboratorio por más bueno que sea o por más confianza que le tengas ¿cómo quieres iniciar tu cultivo? pues depende de cómo estás eligiendo la larva otra trampa otra trampa que digamos yo siempre la comento para que sea de uso o de conocimiento general la pregunta de ustedes es ¿esta larva le usaron le usaron antibióticos? no mi larva no usa antibióticos nunca sin embargo yo me puedo dar cuenta de eso en un microscopio ¿cuántos de la gente que hace calificar califican larva se da cuenta de eso? sencillo analicen el movimiento peristáltico de la larva en el intestino tiene un movimiento ondulatorio el tracto intestinal tiene un movimiento ondulatorio si está muy acelerado ese ese tanque ha recibido la influencia de un químico fuerte ese químico fuerte puede ser un antibiótico o un formol o un X o Y o Z producto fuerte y eso prácticamente su sistema digestivo lo altera entonces el movimiento es normal pero si está muy acelerado ese tanque sabe que yo no lo acepto ok otro tip no te pueden odiar se trata aquí de echarnos la mano unos a otros para que la actividad siga siendo rentable y siga en crecimiento y generando muchísimos empleos para muchas regiones Jorge aprovechando este todos estos tips que nos estás regalando una vez que seleccionamos y que damos por buena la larva que empezamos el embarque durante el transporte que es lo que regularmente debemos de checar y sobre todo cuando llega la larva a la granja que es lo que debemos de checar digo ya checamos en el laboratorio le dimos palomita bueno pero llega la granja y que es lo que tenemos que checar en granja normalmente normalmente el sistema de transporte de ustedes en México hablo de ustedes en México es un ejemplo a nivel diría yo mundial no se usa en ningún otro país de los que yo conozco no se usa en ningún otro país los camiones de transporte llevan un sistema de distribución de oxígeno con mangueras con tanques individual para cada tanque es un sistema regulado válvulas y todo es sumamente es increíble es muy 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 bueno ¿dónde está el detalle? el detalle está en que no se debe de transportar una larva con el 100% de saturación de oxígeno siempre se debe transportar una larva con un máximo del 80% de saturación de oxígeno si la larva tiene mucho oxígeno por supuesto podemos causarle una patología en esa larva la larva salió buena pero se equivocaron y movieron y abrieron de más las válvulas de oxígeno y le dieron mucho oxígeno y toda la larva llega flotando a la camaronera entonces hay que estar preocupado siempre en el transporte si son transportes largos de que el oxígeno del tanque esté en un valor normal alrededor de un 8 de un 7 de un 8 de un 9 máximo de oxígeno no la lleven a 12 ni a 14 ni a 15 de oxígeno de 7 a un 9 como máximo miligramos por litro de oxígeno 7 a 9 miligramos de oxígeno normal hay gente que hacen viajes más largos y ellos dicen que su número es 5 otros dicen que su número es 6 otros dicen que su número es 7 yo le pongo un 7 normal no más de eso ¿y la temperatura? la temperatura es otro de los parámetros que hay control yo no transporto una larva menos de 3 grados centígrados de lo que se usó en el laboratorio de la última larva del cultivo de laboratorio por esta razón los laboratorios de larva antes de despachar la larva abren sus sus sobas creo que se llaman allá si los ventanales o cortinas abren sus sus invernaderos los abren para dejar al ambiente que duerma dos días que duerma el ambiente se caliente y se enfría lo normal yo puedo bajarle 3 grados centígrados de ese valor normal pero si yo le bajo 6 grados 5 grados 6 grados centígrados y le pongo hielo dentro del tanque de larva por supuesto que voy a estresarla al animal ¿cuál es el estrés que causa? causa un estrés muy 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 fuerte muy severo usted está dañando debajo de tres partes de temperatura usted está dañando la bomba de sodio potasio la bomba celular de sodio potasio de una larva entonces lo que usted está haciendo en otras palabras está rompiendo la máquina de osmoregulación del sistema del sistema fisiológico del camarón su larva puede morir su larva va a llegar blanca muerta a la camaronera porque no es que le bajó la temperatura le hizo daño simplemente nosotros estamos matando a esa larva el tiempo el tiempo que un laboratorio baja un grado dos grados tres grados ¿cuál es el que debe de ser? ¿en cuántos tiempos se debe de bajar esos tres grados? mira un laboratorio normalmente aclimata su larva en el parámetro temperatura en dos días de cultivo de laboratorio en dos días ellos abren sus cortinas y dejan la larva abierta dos días y se autorregulan solas ok le bajo tres grados centígrados porque hago un viaje de ocho horas pero tengo que viajar treinta horas suponiendo ya tres grados centígrados ya no no va a ser suficiente en medio camino se va a subir la temperatura y se me va a morir la larva entonces le voy a bajar cinco grados centígrados si yo le bajo cinco grados centígrados voy a dañar la la bomba de sodio potasio del camarón que tengo que hacer ese momento todo tiene una alternativa pero si esa si esa alternativa no tiene usted no compensa el tanque el agua del tanque con el cinco por ciento de de glucosa su larva se va a morir esa glucosa adicional que usted le ha puesto al tanque esa glucosa hace que la bomba de sodio potasio se mantenga activa se mantenga prendida entre comillas y no se paralice esas son trampas que yo enseño en los laboratorios de larva porque ese es un negocio de ellos claro si ellos van a bajarle le pueden bajar tres cuatro grados cinco seis grados centígrados así pero siempre y cuando tenga eso si no le pone eso marchó su larva se muere es parte de lo que deben de estar checando los muchachos que transportan larva ellos son los que transportan larva ya conocen ese detalle ya saben ese detalle y han logrado salvar muchos muchos embarques con una cosa tan sencilla como eso ok jorge y llegando a la granja ya llegó el embarque este que es lo primero que deben de estar de checar el biólogo o el encargado de la siembra la primera cosa que deben chequear es la temperatura la temperatura del tanque debe ser igual a la temperatura de recepción del tanque de recepción ok es decir la maternidad tiene que estar a la misma temperatura si no están a la misma temperatura tienen que bajar nivel al tanque de larva y meterle el agua nueva de la maternidad meterle al tanque para irla aclimatando temperatura ahí si se puede usar la palabra aclimatación temperatura luego de eso tenemos que verificar la alcalinidad del transporte de la larva tiene que estar similar a la alcalinidad de la maternidad si no fracasamos nuevamente ese valor tiene que ser el mismo en los mayores problemas no solamente es en aguas normales de 30 28 de salinidad los valores críticos donde cambia mucho la alcalinidad es en los valores debajo de 15 de salinidad o por encima de 40 de salinidad ahí los cambios son muy bruscos en la alcalinidad y cualquier variación por supuesto golpea a la larva la alcalinidad no debe cambiar no debe variar más más menos 5 puntos no debe de variar más menos 5 puntos de un lado con el otro lado ok la alcalinidad de una maternidad que va a recibir en 100 toneladas de agua ustedes reciben 3 millones 4 millones de larva en ese tanque eso es lo que normalmente conozco de México esa alcalinidad no debe ser inferior de 180 miligramos litro de carbonato de calcio 180 miligramos litro si si yo voy a recibir esa cantidad de 3 millones 4 millones de larvas en un solo tanque ok pero si yo recibo solamente en 100 toneladas de agua recibo un millón de larvas con 120 miligramos litro suficiente a medida que subo la densidad tengo que subir la capacidad de carga de la maternidad perfecto y físicamente que debemos de observar en la granja cuando llega la larva lo que primero debemos observar es realmente yo ahí solicito a los laboratorios de larva que me regalen un poco de comida de flake realmente ajá para el transporte para que el rato que llega el camión con la larva yo le pongo a cada tanque le pongo un poco de flake en el tanque y la larva empieza a cambiar de color ¿qué significa eso? que la larva está activa y que está comiendo y que tiene hambre y si se pinta de negro o sea yo sé que está sana o sea es una trampa sencilla es una trampa sencilla que funciona entonces si ya está negrita la larva ok en este momento que ya se puso negrita la larva ok ahora sí transfiérela ese es el tiempo que me demoro puede ser en 10 minutos puede ser media hora o puede ser dos horas o pueden ser tres horas ok estuve en un caso de una recepción de larva que venía de la Baja California en Gavarra hasta la zona de Obregón en la parte de adentro del de mis buenos amigos allá en un sector de cultivos intensivos tiene un nombre especial ese sector pero es cerca de Obregón para el campo Agua Dulce Pueblo Yaqui Pueblo Yaqui en ese sector hay muchas granjas intensivas y llegaba la larva de la Gavarra llegaba y todo llegaba pero no se hacía eso se bajaba muy rápido se bajaba muy lento entonces la trampa que se hizo fue esa y arreglaron su problema facilito mira tan sencillo y tan importante uno no puede decir es una hora es dos horas o es tres horas depende de la actividad de la larva porque si ya está activa y no tiene que comer por supuesto que se van a comenzar a morder entre ellas claro y si le doy de comer daño el tanque de larva porque la estoy abombando al agua y la larva no come entonces de una forma sencilla ese producto se llama Flay en mi época en Ecuador cuando se hacía el transporte de días de días de larva silvestre hacia las camaroneras se usaba un producto un alimento balanceado que se llamaba Hirashimaru ¿cómo? el Hirashimaru lo inventó y lo fabricó un buen amigo un profesor ya está muy viejito lo vi hace algunos años en Mochi lo vi el doctor Yoshi Irono ok él él fue el creador de ese insumo de ese alimento para la aclimatación y la siembra pero tenía una ventaja porque él tenía magnesio y potasio dentro de ese producto entonces nunca se le moría la larva esos son son detalles de la vida que han sucedido pero tienen una historia y una razón de ser claro esa que Jorge Aldo como siempre pues el tiempo no perdona yo sé yo también me quiero quedar aquí tres, cuatro, cinco horas todavía no terminamos oye Jorge pues nos encantaría seguir platicando contigo nunca nos vamos a cansar de platicar contigo muy interesante sabes perfectamente bien que todos aquí te estimamos y te respetamos mucho han sido ya varias ocasiones que te hemos tenido aquí en Mochis y siempre ha sido muy grato el estar en tus talleres en tus conferencias en tus charlas porque se te aprende mucho y quisiéramos comprometerte delante de todos los que nos siguen en el de todo camarón para un segundo programa que te parece y un tercero y un cuarto este cabrón cree que no tiene nada que hacer es un gran grupo de productores de varias partes de América me han solicitado un curso en línea de patología de camarones ellos dicen patología pero yo digo yo no enseño patología yo enseño criterio biológico para interpretar el análisis de patología por supuesto que tengo que enseñarles de la forma como yo hago el montaje hasta como yo lo leo y como lo reporto y luego del reporte como lo interpreto con respecto a lo anterior pero esa es la parte que voy a hacer me está llegando un equipo que mandé a ver de Estados Unidos porque aquí en Ecuador casi no hay nada una cámara digital de alta resolución va a poner al microscopio y poder pasar la imagen que yo veo en el microscopio poderla pasar en la presentación zoom pues mira aprovechando la plataforma pues si sería bueno echarnos el comercial para en determinado momento si si tú quieres igual pudiéramos abrir un taller aquí en México para los técnicos y y algo algo puede salir de aquí yo estoy totalmente seguro que aquí hay mucha gente que va a querer tomar ese curso mira la idea la idea que cambió desde el último curso de calidad de agua no sé si ustedes asistieron al curso yo les pasé la invitación que era gratis el curso de calidad de agua caballo de Troya se envió esa con una nueva era libre para todas las personas que quieran podían entrar todas podían entrar todas podían preguntar todas podían logré ingresar mil doscientas personas en esa plataforma cuando cuando tengas eventos así Jorge te apoyamos con la difusión o sea estamos para eso y más yo lo abrí para todo el mundo y la gente que logró y logró entrar fueron tres días en plena pandemia fueron tres días cada uno en su casa en sus talleres en sus oficinas y tomamos tres días de curso ahora estamos haciendo lo mismo para el curso de patología de camarones estamos tratando de hacer lo mismo pero me falta ese equipo que ya me llega y ya vamos a ingresar para que los asistentes no paguen un valor porque no hay ni trabajo peor va a pagar un curso claro pero hay la compañía Sigler que está ella ofreció su apoyo ellos han ofrecido su apoyo hay algunos laboratorios de larva que han ofrecido su apoyo y ellos los sponsors entre comillas los sponsors cubrirían los gastos de mis honorarios si se puede usar la expresión y los gastos de la plataforma y de toda la cosa que hay que instalar pues estaremos bien al pendiente Jorge para darle difusión al evento vale la pena si no no es libre abierto y todo mundo puede discrepar todo mundo tiene pero la idea es dar una respuesta técnica del por qué sí o del por qué no no yo no discrepo porque aquí dice esto y así dice lo otro no yo no creo en eso yo creo en lo que veo y creo en lo que he visto y creo en lo que he podido hacer lo que no he podido hacer le digo sabes que lo siento yo nunca en mi vida he visto claro pues Jorge pues muchísimas gracias vamos a quedar de ti para este tipo de talleres que se vienen lo que podamos ayudarte de este lado de la trinchera y bueno pues muchísimas gracias otra vez por tu tiempo estás comprometido a hacer un segundo programa y bueno te mandamos un abrazo qué bueno que estás bien me da muchísimo la verdad me da muchísimo gusto verte y verte con bien estoy seguro que todos todos tus amigos aquí de México pensarán lo mismo que yo y bueno siempre vas a tener las puertas abiertas en este programa y aquí en Mochis y esperemos que esto de la pandemia termine pronto para tenerte aquí en México nuevamente muchas gracias un fuerte abrazo y saludo a todos mis amigos todos mis colegas que si me pongo a nombrarlo después se me va a resentir si me olvido uno de ellos pero desde desde el sur de Escuinapa de allá de San Blas hasta Hermosillo Sinaloa perdón Sonora todos mis amigos yo sé que van a ver el programa y van a entender y van a tratar de seguir aplicando lo que han aprendido un gusto muchas gracias que la verdad que honor y nuestro reconocimiento nuestro agradecimiento y amigos no se olviden de seguirnos en redes sociales tenemos ya el canal de YouTube tenemos también la página de internet desde elcárcamo.com Instagram Instagram síganos regálenos un like y pues muchísimas gracias esto fue desde el cárcamo la acuacultura vista por los técnicos para los técnicos muchísimas gracias muchas gracias Jorge un abrazo hasta luego amigos bye gracias desde el cárcamo